y me da mucho gusto saludar en este su espacio a la doctora María Amparo Casar. Yo no voy a hacer. No, 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 a la doctora María Amparo Casar, analista política. Muy bien. La reservamos. Primero, doctora, bienvenida. Carlos, gracias. Un gusto saludarte. Oscar, ¿cómo estás? Doctora. Y segundo, hay varios temas. Sí. Esto que decíamos, esta especie de resistencia sorda, jurídica, legal, es decir, aquí sí ha pegado a derecho de muchos servidores públicos que en el Poder Judicial y en otras instancias se van a amparar o se están amparando ya y van a pelear jurídicamente a lo que el presidente dijo, pues están en su derecho y yo también de combatirlo. Y luego platicamos en la segunda parte, si te parece, de la reunión con gobernadores que se está llevando a cabo en estos momentos en Palacio Nacional con el pleno de la Conferencia Nacional de Gobernadores, la Conago. Pero los salarios, doctora María Amparo Casar, y nunca mejor dicho, la lluvia de amparos que están habiendo en contra. Y esta intervención de la Suprema Corte también para decir a los jueces, dejen de ampararse los unos a los otros, y denme oportunidad de revisar a fondo y poder emitir pues un un criterio con el cual vayamos a avanzar. ¿Qué le ves? Mira. ¿Qué sospechas tienes? Lo primero es crónica de una una historia, ¿sí? Ya pues avanzada, se se dijo, igual que se ha dicho con el aeropuerto, que va a venir, van a venir amparos con suspensión de los contratos, pues lo mismo con la ley de salarios máximos, o como ahora se se conoce, ¿no? Eh tiene los más vociferantes ha sido el poder judicial, pues porque es un cuerpo colegiado, porque además digamos, tienen mucha más visibilidad que otros actores de la Secretaría del Trabajo, que sé que se están amparando, del Banco de México, de las instituciones académicas, en fin, todos los demás, pero el poder judicial, digamos, tiene mucha mayor visibilidad. A ver, y déjame nada más preguntarte, y también hay una especie de mito construido alrededor del Poder Judicial, en la en la idea de que todos ganan un dineral, aunque pensemos que es bueno, pero los magistrados son catorce, once, ocho, o sea. Sí. Digamos, esa burocracia dorada, que ganan cuatrocientos mil, quinientos mil, seiscientos mil pesos, López Obrador dijo, seiscientos mil pesos al mes, eso es corrupción, cobrar ese salario es corrupto. A mí me parece que hay excesos, no solamente en el Tribunal Supremo, sino en otras partes de la administración pública, y coincido con la visión de López Obrador de acabar con ciertos privilegios. En particular, sí, los ministros, como algunos integrantes de órganos autónomos, tienen sueldos que pues sí se consideran demasiado altos para un país, para México. Una cosa es hacer eso, como dijo un día Enrique Quintana, el problema es hacerlo con machete, en vez de con un bisturí de cirujano, ¿no? Entonces, debieron haberse ido, creo yo, por, en primer lugar, atendiendo a la ley, y por estratos, pero no, se dijo vámonos todos y le toque a quien le toque, ¿no? No es lo mismo, conozco instituciones en donde al personal administrativo se le están bajando porque pues parte del salario va a través de prestaciones, o parte de los ingresos totales, es que esto es lo que hay que explicarle al público, no es el salario únicamente, es que el ingreso total no puede superar los ciento ocho mil pesos, entonces, a lo mejor un trabajador en cualquier secretaría gana dieciséis mil pesos y le compensan con dos mil pesos de vale de despensa, eso se va, y eso era materia también de sobrevivencia para esos trabajadores, ¿no? En ese porcentaje es muy significativo. Ándale, no, si le cortas el vale de despensa al ministro de la Suprema Corte de Justicia, pues es quitarle el pelo a un gato, ¿no? Ahora, estos amparos, está bien que los presente la gente, yo espero, me parece muy bien lo que hizo los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, decir, a ver, momentito, aquí se puede generar un conflicto de interés, atraigo yo, y vamos al fondo. Al ir al fondo la Suprema Corte de Justicia sobre la constitucionalidad o no de esta ley, lo que vamos a evitar es que la gente se tenga que amparar, porque más quiero decirte, Carlos, que las personas que se están amparando, y lo sé porque me han venido a consultar, les está costando de su bolsillo, ¿sí? No es un amparo que te regale el Estado, no vas con un defensor de oficio para que te amparen, no, les está costando de sus bolsillos, ¿por qué? Porque piensan que tienen un pequeño chance de ganar. Lo que ya no me parece es este tono socarrón de la conferencia de la mañana de López Obrador, en donde dice, ah, la puerta está más ancha, ¿sí? Que la puerta de salida es más ancha que la de entrada, y tampoco se crean que van a encontrar jauja en el sector privado, ¿no? El mercado va a estar restringido, y sí, es cierto, y si hay una estampida, que no creo que la vaya a ver porque la gente no se puede dar el lujo de pasarse tres meses sin trabajo para buscar otro trabajo, pues no va a haber esa estampida, pero no se vale tampoco que se esté, digamos, burlando, haciendo mofa de personas que no ganan lo que ganan los ministros, que ganan salarios mucho, pero mucho más abajo que los ciento ocho mil pesos. Por eso me da gusto que sea la Suprema Corte la que dirima el fondo, y el fondo es si es constitucional o no que se ponga este tope de que nadie puede ganar más que el presidente. Otro grupo de poder importante, los gobernadores, los gobernadores de la república, de este país, que dicen en algunos, no son todos los casos, ya nos decía Omar Aguilar, no hay unanimidad en las posiciones, hay gobernadores que dicen adelante con el delegado federal, otros que sí están frontalmente opuestos, como el de Michoacán, Silvano Aureoles, pero volvemos a lo mismo, dicen podríamos recurrir a la Suprema Corte de Justicia para decir estas oposiciones o esta aceptación o los alcances límites de los superdelegados. La ministra, bueno, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, fue enfática en su momento, desde la nomenclatura, dijo, no son superdelegados, son delegados federales, y para que nos entendamos rápido, antes había muchos más, claro. Otros dicen, claro, ahora hay menos, pero son plenipotenciarios, es decir, tienen, concentran todas esas facultades. ¿Qué hay en cuanto al tema de el frente de los gobernadores, o el diálogo que se puede establecer en este primer encuentro entre el presidente y gobernadores, para dirimir desde el asunto de los superdelegados, hasta otros temas, seguridad, presupuestos, etcétera? Vamos a dos cosas diferentes, en efecto, ese es otro grupo, por llamarlo así, porque, como bien tú dices, no están cohesionados, y la única forma que prospere algo por parte de los gobernadores va a ser si lo hacen de manera unificada. Hasta el momento, lo más radical ha sido la controversia constitucional que impone Silvano Aureoles de Michoacán, pero el primer pronunciamiento fuerte fue el de Jalisco. Enrique Alfaro. Alfaro, que fue acompañado por Javier Corral de Chihuahua. Puede prosperar, también irá la Suprema Corte y dirán si esto es constitucional o no lo es, pero tienen un problema los gobernadores, la debilidad estructural. ¿Por qué? Porque los gobiernos locales nunca han querido comprar impuestos. Entonces, esta amenaza de que me salgo del pacto de coordinación fiscal, pues es muy poco creíble, porque le va a decir el gobierno federal, muy bien, tú cobra tus impuestos, recibelos, ahí te ves con las aportaciones, porque las participaciones son tuyas, es dinero que yo te hice favor de recaudar y que te lo regreso un poco mermado, porque tenemos este federalismo resarcitorio para aquellos estados más pobres, pero adelante. Y, pues como sabemos, cobrar impuestos es muy impopular, así que los gobernadores tienen esa gran debilidad, no son independientes fiscalmente, eso es como en los matrimonios, este, Carlos, ¿sí? Cuando la mujer entra al mercado de trabajo y puede ganarse el pan, ahí, ahí, estamos en una poción. Y te quiero decir que no es nada más los abajo firmantes o los superdelegados, yo leía con mucho asombro una carta durísima de Sicilia a el presidente López Obrador, no voy a entrar en detalles porque toca temas desde el Tren Maya, pasando por el aeropuerto, pasando por la idea de la amnistía, pasando por la militarización de la policía, pero en algún momento incluso, fíjate a qué detalle llega en esta carta larga de dos cuartillas, dice, es momento de trabajar, llama a la unidad de trabajar y dialogar con las regiones, y fíjate cómo lo pone, y no someterlas contra los principios republicanos al espantoso centralismo de los superdelegados. ¿Qué está pasando con los superdelegados? Que aún los delegados de seguridad están por debajo de ellos. Ha habido reuniones en donde no han invitado a los gobernadores a estas reuniones, en otras sí, pues ahí depende de la sensibilidad del superdelegado, pero no podemos decir, Carlos, o no podemos ignorar que esta figura de los superdelegados que está planteada como para ahorrar el exceso de delegados que teníamos, y para evitar corrupción, puede generar un efecto, si cabe, más pernicioso, que es el control de la federación, por parte de la federación, de todo lo que suceda en los estados. Los superdelegados van a ser un foco para la movilización y para la estructura territorial de Morena, de forma tal que ese movimiento tenga verdaderamente raíces y se convierta en una fuerza política, y no nada más en un voto, pues, que no sabemos qué tan volátiles. Entonces, aguas con los efectos no deseados, bueno, desde luego deseados por el nuevo grupo gobernante, ¿no? Pero no para la democracia, no para la división de poderes, no para los contrapesos. No podemos cerrar los ojos, Carlos. En procesos electorales recientes y no tan recientes, se habla y se analizaban por expertos como tú y como otros, María Amparo Casar, del riesgo de la judicialización de la elección, ¿no? Que no terminaras en las urnas, sino que acabaras en los tribunales, que no se dirimiera por el voto, sino... Ahora te pregunto, ¿estamos ante un riesgo de la judicialización de la gestión pública, en donde digas, pues, estamos... ...en pleito con la parte de los salarios, estoy en pleito con algunos gobernadores, por la parte de los delegados, y vamos avanzando en medio de esta judicialización de, por lo menos, el nacimiento del sexenio. Parece una magnífica analogía, y si me permites, te la voy a piratear, te la voy a plagiar, porque sí viene la judicialización. Mencionaste ahorita dos casos, los gobernadores y el poder judicial, pero muy probablemente venga la de los empresarios a través de el aeropuerto, que sería otra judicialización, y pues vamos a ver qué pasa con el Congreso, cuando sabemos que hay un pleito al interior del Congreso, de la Secretaría General, porque, pues, bajaron una serie de prestaciones y de, bueno, pues, de condiciones laborales, ¿sí?, que para las cuales aparentemente no había autorización, todavía no estaba ni siquiera emitida la ley, Carlos. Entonces, pues sí, puede venir la judicialización de las medidas de política pública, porque están atropellando una ley que si quieren la cambiamos, pero si mientras esté vigente, pues, tenemos que cumplirla. Tenemos que cumplirla. Doctora María Amparo, Cazar, un gusto siempre en este tu espacio. Gracias. Tengo tu permiso para plagiar lo de la judicialización. No, hombre, por favor, doctora, que me amique. Muchas gracias. Oye, encantado, Oscar. Encantado, como siempre.